Los números enteros. ¿A qué llamamos números enteros? El conjunto de los números enteros representado por la letra Z está formado por los números positivos con signo más y los números negativos con signo menos. El único número entero que no lleva signo es el cero. En ocasiones vemos números enteros sin signo. Esto quiere decir que son positivos. La representación de los números enteros sobre la recta numérica. Para representar los números enteros en la recta colocamos el cero en el centro y los valores positivos a la derecha del cero. Cuanto mayor es su valor, más alejados. Los valores negativos a la izquierda del cero. Cuanto mayor es su valor, más alejados. La representación de puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano está definido por dos rectas perpendiculares que se cruzan en el punto cero. El eje horizontal se llama X o de abscisas y el eje vertical se llama Y o de ordenadas. Para representar un punto en el plano tenemos dos valores que se presentan así, paréntesis, X, Y, cierra paréntesis, siendo X el valor del eje X e Y el valor del eje Y. En el ejemplo podéis ver los puntos A, menos 5, 3. El valor de A en el punto X es menos 5 y en el eje Y más 3. El valor del punto B es 6 en el eje X y 5 en el punto Y. En el caso del punto C, tenemos que el valor de X es 4,5 y el de Y es menos 3,5. Y finalmente el punto D, que es con valor 0 en X y valor 0 en Y. Operaciones con números enteros. Empecemos por la suma. Para sumar números enteros tenemos dos reglas. Cuando los sumandos tienen el mismo signo, se suman los valores y se pone el signo de los dos. Por ejemplo, más 15 más más 9, sumamos 15 y 9, 24 y ponemos el mismo signo que tienen los dos, el positivo, más 24. Menos 8 más menos 5, sumamos 8 y 5, 13 y le ponemos el signo negativo que tenían los dos, menos 13. Cuando los sumandos tienen distinto signo, al de mayor valor se le resta el de valor menor y se pone el signo del mayor de los dos. Por ejemplo, más 9 más menos 3, pues 9 menos 3, 6. Como el de valor mayor es el 9 y tiene el signo más, le ponemos el signo más al resultado, más 6. Menos 17 más más 8, pues 17 menos 8, 9. Como el de valor mayor es el 17 y tiene signo negativo, el resultado tendrá signo negativo. Así que será menos 9. Y vamos a ver ahora la resta de números enteros. Para restar dos números enteros, al segundo se le cambia el signo y se suman como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, más 8 menos más 7, hacemos más 8 más menos 7. Le hemos cambiado el signo al 7. Antes era positivo y ahora es negativo. Y hacemos como antes, 8 menos 7, 1. Como el 8 tiene mayor valor, ponemos su signo, más 1 en el resultado. En el segundo ejemplo, tenemos menos 9 menos menos 3. Al segundo le cambiamos el signo, menos 9 más más 3. Y hacemos como aprendimos anteriormente, 9 menos 3, 6. El mayor de los dos tiene el signo negativo, así que el resultado será negativo. Menos 6. Vamos a ver ahora la multiplicación y la división. Tanto para multiplicar como para dividir, lo haremos de la misma manera. Haremos la multiplicación o la división como si fueran números naturales. Y para el signo seguimos estas reglas. Cuando los dos signos son iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Es decir, si multiplicamos más 7 por más 3, los dos tienen el signo positivo, pues hacemos 7 por 3, 21 y le colocamos el signo positivo. Si multiplicamos menos 6 por menos 5, hacemos 6 por 5, 30. Los dos tienen el mismo signo, pues le ponemos el signo positivo, más 30. Con las divisiones ocurre exactamente igual. Más 8 entre más 4, 8 entre 4 a 2. Los dos tienen el mismo signo, pues le ponemos ese signo positivo, más 2. Menos 15 entre menos 5, 15 entre 5, 3. Los dos tienen el mismo signo, signo positivo, más 3. Cuando los dos signos son diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, más 7 por menos 6, pues 7 por 6, 42. Signo diferente, negativo, menos 42. En la división, igual, más 16 entre menos 4, 16 entre 4 a 4, signos diferentes, resultado negativo, menos 4. Otros dos ejemplos. Menos 6 por más 5, 6 por 5, 30. Signo diferente, menos 30. Menos 18 entre más 6, 18 entre 6 a 3, signo diferente, negativo, menos 3. Espero que con esto os sirva para superar este tema.